Por gustarte yo daría mi vida del color de tus ojos el cielo con mis manos yo lo pintaría y con mi sangre escribiría te quiero que no daría por gustarte por ser el dueño de tus sueños por quedarme en tus ilusiones tan solo cien años viviendo que no daría por mirarme cada mañana en tus ojitos que no daría por estrellarte y por irme en tu cuerpo lindo y aunque ande con mis pies descalzos y con mi vestidura humilde pretendo robarme tu encanto aunque loco puedan decirme mi mundo lejos de su mundo está no entiende que su horizonte soy yo mirar donde no tiene que mirar porque tan lejos y tan cerca estoy yo solo quiero ser tu cielo yo solo quiero ser tu luna y que se esparza por el viento que te quiero como a ninguna ay 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 mi amor ¡Quieres! ¡Quieres ver! ¡Ay, ay, ay! Con una mirada tuya me alcanza La sonrisa para varias vidas Les traerás tranquilidad al alma Y tu respiro será mi misa He atravesado la distancia Para mirarme en tus ojitos En serio dame una esperanza Que de verdad la necesito Recogería las estrellas Para alumbrarte los caminos No tengas miedo, ven conmigo Tal vez se niega tu destino Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Mi mundo lejos de su mundo está No entiende que su horizonte soy yo Mira donde no tiene que mirar Busca tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu sombra Un hombro para recostarte Un ángel al que Dios confiese Como fue que logró crearte Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Yo solo quiero ser tu cielo Que te quiero como a ninguna Y que se pasa por el día Cumpla isle Tú que quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que se pasa por el viento Y que se pasa por el viento Yo solo quiero ser tu luna